Lifehacks Ey, ey, le devolví en el tiempo al día Es que yo hacía mucho de esa Reaccionando a Lifehacks Vamos a ver unos cuantos Lifehacks A ver si nos mejoran la vida O son pura Es que me sacaban la piedra Me sacaban la piedra porque eran unas estupideces Ojito Esta está buena, esta está buena Pa' qué, es muy funcional Y hasta en algún momento la podría usar Poner la cremallera Y ahí se pone, bien Esta está bien, pa' qué De 1 a 10 le doy un 9 de eficacia Si quieren punten ustedes Ok Tocineta, rico ¿Qué hay que echarle? ¿Qué hay que echarle? Harina Bueno, ahí a veces, es que yo cocino a veces bro A veces yo cocino Y hay veces que queda aceitico así en las pailas Entonces uno les echa harina Voy a intentarlo Ok Y todo eso tapa De una manera extraordinaria La tubería, pero bueno Lo voy a probar Vinagre A mitad de si, hijo de puta Pone atención y deja de quemar la soya Así, ya Es que también es como ahuevadita Uf, uf, no sé, hijo de puta Pero esa malparida Que hace cuánto no limpiaba Y saben Normalmente encima de la De la nevera No hay polvo Eso es un hijo de puta Gracerío No entiendo Que ¿Por qué me ponen? No entiendo A lo bien No entiendo ¿Por qué me ponen las acciones De una mujer promesa? A ver Una fanta Gelatina Ey, esto a lo bien Dígame si esto no parece Nar... Yo creo que la palabra Nar... Hay que blurearla en edición Por favor El hijo de puta del cine Ay, así son esos malparidos Claro, claro Ey, malparida Usted se llena con esa mierda A ver Una sal ¿Qué está haciendo? Hijo de puta ¿Qué está haciendo esa malparida? Ahí como dando insinuaciones De que quiere que le metan la... ¿Para qué es eso? ¿Eso es un hijo de puta Consolador ¿O qué? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? A lo bien Si algún Algún amiguito O algún familiar Tiene esa mierda en la casa Me voy No digo nada Me voy Lámpara B Uy, no, no, no No, no, no Imagínese Si usted tiene una cita Y que le salgan con esta mierda Mira, te regalo este anillo Yo se lo boto en la cara Lo bien El para cejas Sombra para ojos Hacemos aquí Una clase Injerto Pion, pion Volteretas Y cuando te lo echas en los ojos Uy, me imagino El pegoste Que se ve sentir En esa mierda Uy, no Sí Sí, esta es la que utiliza el Todis La que utiliza la L Lenguaje inclusivo Sí Bolsa de basura Aspiradora Bueno Medio funcional La verdad No diría que sirve Porque no hago esta mierda habitualmente Pero bueno Uy, no Cómo se va a meter un hijo de puta cartón No Ve al gimnasio Corazón Qué necesidad de meterte cartones No, mi amor No, respétese Ey, a la próxima vez que conozca a alguien Y esté subidita de peso La saludo Hola, buenas Le meto un puño así en el abdomen Para saber si hay cartón O es de verdad Mandarinas Yogur Rico se ve Rico se ve Rico se ve La verdad Un vaso ¿Qué es esa mierda? Porciones iguales No Coma mierda Eso es Muerda, muerda Y me deja Sin agua Bueno Eh, situación actual en Venezuela Botella de agua Sin agua Pues Sacar Por arte de magia Una botella de agua Claro Cómo no se me había ocurrido A ver Tienes ahí una mierdita Y eres pobre Y no tienes Pa' copiarte un hijo de puta grifo Bien Le metes una tapa Ojito Bueno, aunque Probablemente sea mierda Ok, se te quemó la paila Habría que probarlo Literal tendría que hacer un video de pongámoslo a prueba Porque pues no, no se sabe Puede que sí, puede que sí Pero habitualmente Pero habitualmente los que hacen estos videos Ya tienen la de esta limpia ¿Me entienden? Se cagan encima de la sartén O le echan carbón O alguna mierda Y queda bien Entonces toca probarlo con una así Que esté bien desgastado No cierra Al gimnasio Pero ya Fácil ¿Cómo? ¿Qué? Ya lista Lista Para ir a trabajar Oliendo a húmedo Más a ver Hotcakes Ok No Ese hijo de puta Se le quema todo ¿Qué? ¿Qué pupas? ¿Qué pupas? ¿Por qué me ponen un clip random De alguien haciendo hotcakes? Cogelar Ok Bueno Este Este lo veo bien ¿Para qué? Bueno En navidad No 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 sé No sé Les juro que yo no sé ¿Cómo colar comida En lugares públicos? Comida Ay Esto para los Narcanzantes Ay Ay Y en un avión Esto es un Son higueputicas Son ideas Hay las pastillas de No puedes comer Pues coja una higueputa cuchara Fastidiosa Puedes una servilleta Y si traemos una higueputa cuchara Y deja de hacer el estupido A ver pegamento Bueno Bien, bien, es una estupidez Es gente con mucho tiempo libre Pero bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no Pero esta gente ¿Qué le está sucediendo? Ey, si quieren que siga reaccionando a Lifehacks Navideños o toda esa mierda Denle like, los quiero, bye Ey, a la próxima vez que conozca a alguien Y esté subidita de peso La saludo, hola buenas Le meto un puño así en el abdomen Para saber si hay cartón o es de verdad Ey, no, esa mierda es muy rara, ¿no? Conozco Si Si Le meto un gran Unle Unle